El área sanitaria de San Rafael tiene centros de atención primaria de la salud y una posta turística cubriendo los principales destinos turísticos de San Rafael, haciendo un aporte y brindando atención a los turistas, a las personas de San Rafael y seguridad en la asistencia de su salud. Es muy importante decirles que en la Villa 25 de Mayo contamos con un centro de salud que atiende toda la zona turística, sobre todo relacionado a los reyunos. En el Nihuil tenemos otro centro de salud que sostiene y que acompaña turísticamente las actividades de verano. En el Dique Valle Grande también hay una posta turística que se encuentra, para que hay muchos que no saben a dónde está, en el ingreso al camping, a la cabaña Bosque Divino, sobre la ruta 173, en el puente, ahí está la posta turística de Dique Valle Grande, y también contamos con otros CAPs que cubren, por ejemplo, el sosñado, el ingreso de la horqueta en Montecomán, que son las rutas de ingreso a San Rafael y que en forma conjunta con el Servicio Coordinado de Emergencia cubrimos en temporada de verano. Es muy importante que las personas que necesiten en una situación de urgencia o emergencia en un destino turístico, activar al Servicio de Salud, lo hagan a través del Servicio Coordinado de Emergencia, del 911, del 911, en forma conjunta y desde la base, se operan todas las actividades de salud, se mueven las ambulancias, se trabaja en forma conjunta con el coordinado y con seguridad y con defensa civil. Por lo tanto, es muy importante que todos sepan que la manera de activar las ambulancias que se encuentran en los destinos turísticos es a través del 911. Hay guardia permanente, 24 horas, los 7 días a la semana en todos. En este momento tenemos 9 centros de salud con guardia, 24 horas y con ambulancia a disposición del Servicio Coordinado de Emergencia, que activa nuestras ambulancias en situaciones de urgencia.